¿Cómo estás Federico? Muy bien, muy bien, muy contento de que estén aquí. ¿Cómo te sientes con Bronson? Pues realizado, ya que por fin un sueño de muchos años finalmente se capitalizó, de que finalmente abrimos puertas aquí en Guadalajara, ciudad donde yo crecí. Y que vengo a presentar el trabajo de muchos años, de muchos lugares en los que estuve participando y que ahora pues vengo a presentar aquí a Público Tapatío. Yo soy egresado de Comercio Internacional del ITESO y el plan de vida era diferente, ¿no? Pero pues me titulé a los 21 años y me decidí ir a probar suerte a otro lugar. Me fui a Londres a estudiar allá, un diplomado en negocios. Y estando allá pues me vi con la necesidad de meterme a trabajar para poder mantenerme, ¿no? Londres es una ciudad muy cara. Entonces le seguimos así un tiempo y me empezó a llamar mucho la atención el tema restaurantero y las chambas y después de la chamba la fiesta y todo eso y eventualmente acabé mi curso y decidí quedarme un poco más de tiempo y me metí no solo en un lugar sino en dos lugares a trabajar y se empezó a hacer algo pues otra experiencia, ¿no? completamente diferente, empecé a trabajar en muchos lugares, me cambiaba de trabajos experimentando cosas nuevas. Empecé en La Barra, por ejemplo, fui bartender durante casi un año en un restaurante argentino. De ahí me jalaron a otros restaurantes, estuve en un restaurante francés donde ya empecé a trabajar de mesero y finalmente me invitaron a trabajar en la cocina. Y fue pues un golpe de suerte porque entré a un restaurante muy importante allá en Londres, eso era muy importante, Vivendum. Tenía estrellas Michelin en su momento y aunque era pues el nivel de entrada, ¿no? Para poder estar en el restaurante, la atmósfera, la gente que visita esos lugares, me cambió un poco el panorama, ¿no? Y dije me gustaría darle una oportunidad a esto, ¿no? Porque en algún momento me encantaría tener un restaurante donde pueda tener así a gente que me esté visitando y que esté teniendo una velada tan agradable más allá de lo que es simplemente ir a comer, ¿no? Entonces, de Londres me voy a Italia con unos amigos que estaban viviendo por allá y yo en lo personal empecé como a buscar, ¿no? En los mercados, experimentar con los productos orgánicos y que me iban sugiriendo allá en Italia y regresar a mi departamento a preparar y a hacer todo lo, a las recetas que te comparten, ¿no? Empezamos a hacer viajes para probar vinos, para probar... Entonces, eso ya fue como lo que dijo, ¿sabes qué? Entrégate a esto, ¿no? Date durísimo. Y después tuve la oportunidad de viajar por Asia, estuve en Tailandia y allí en Tailandia estuve trabajando en algunos hoteles, ¿no? A cambio, ya sabes, de hospedaje, de poder pasar ahí la noche o alimentos. Entonces, también experimenté la cocina desde otro punto de vista completamente distinto. Muy rica la comida asiática y mi favorita la tailandesa. Entonces, todo eso me cambió, ¿no? Me cambió la vida y dije, bueno, si ya voy a hacer esto, igual vale la pena que lo estudie, ¿sabes? Que me prepare un poco más, que vaya como persiguiendo el sueño. Y decidí irme a Vancouver. Estuve en Canadá, estudié en Pacific Institute Culinary Arts. Tras salir de ahí estuve haciendo el famoso stashing, ¿no? Que es ir a probar suerte en muchos lugares hasta que quedas en alguno, ¿no? Trabajé en restaurantes cuatro años aproximadamente. Después fui a, estuve un tiempito de aprendizaje en cruceros y después me fui a hotelería. Estuve en un hotel boutique ahí en Vancouver, cuyo restaurante Diva fue el mejor restaurante de Vancouver dos años consecutivos. Trabajé para la cadena de restaurantes casual find más importante de Canadá bajo la enseñanza del chef Rob Finney, que es el único Iron Chef canadiense. Bueno, a todos nosotros nos enseñó, nos dio la enseñanza de lo que es un restaurante, una cadena casual find dining, ¿no? Entonces es más o menos lo que trato de replicar, combinando todo ese aprendizaje con todos los puntos, restaurantes en los que trabajé y de los cuales vi platillos que a mí me parecían espectaculares y que definían como la cocina de ahí, de la región de Vancouver o de, en general, de toda la costa de Norteamérica, ¿no? Desde Ensenada hasta Canadá, que la cocina es norteamericana, con la influencia de cada país, México, Estados Unidos, Canadá, pero con todo el aporte que trae el inmigrante asiático y que llega a las costas y que trae sus ingredientes étnicos y que trae sus platillos milenarios, ¿no? Un patai tailandés de, ¿sabe cuánto tiempo? Una receta Sichuan-China de 400 años, una salsa viejísima, y hacen, empiezan a surgir, pues, tendencias culinarias en base a todo eso que es el West Coast norteamericano, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pretendo hacer aquí, presentar todo ese aprendizaje, todas esas culturas que a mí me impactaron y que yo dije, es delicioso, pues, ahora que le impacte a toda la banda de acá también, ¿no? Pero al final decides venir a un mercado, pues, a arriesgar, ¿no? Porque al final es, esta es tu apuesta, este es tu sueño y decides traerlo aquí en lugar de continuar allá, ¿no? Te pudiste haber quedado sin ningún problema, por lo que me dices. Entonces, ¿por qué venir aquí? Eso, fíjate, ese es el, creo que el, la parte, el pivote de toda esta propuesta o de toda esta idea de vida, ¿no? Porque es más que una idea de negocios, es una idea de vida. A mí me gustaría poder combinar las experiencias y los conocimientos y sobre todo las culturas que son las que definen a mis dos nacionalidades en este caso, de manera que crucen, que traslapen. O sea, me encantaría venir aquí y poder decir, mira, esta es la cocina de Canadá, así es como se vive, ¿no? Y de la misma manera, en un momento dado, poder venir de aquí allá y decir, miren, esto es la cocina mexicana, ¿sí? Pero no una cocina mexicana tradicional, sino una cocina mexicana. A mí me encantaría, lo que es mi favorito, es la cocina precolombina, ¿no? Todos los sabores del sureste mexicano, de Oaxaca, de Chiapas, de Quintana Roo, que lamentablemente es lo menos que conozco yo en términos culinarios, ¿no? Y a eso también vine, a querer empaparme de toda esa cultura para poder hacer este traslape de conceptos, ¿no? Y vivir, imagínate, un sueño ya guajiro, un sueño que me encantaría poder hacer, es vivir aquí el invierno y poder irme para allá en el verano. ¿Por qué Bronson? ¿Qué es Bronson? Bronson es nada más inspiracional, que es una persona, es un cantante, es un exchef llamado Action Bronson. Muy simpático él. Pero él ya ahora como rapero, con más ingresos, tiene sus programas de televisión, programas de internet en pro de lo culinario, ¿no? Y es una persona que ya por su fama puede cenar con los top 100 chefs del mundo y le preparan exclusivo a él. Y al mismo tiempo va y se mete a los barrios de Los Ángeles y encuentra así una señora con una freidora en la calle que está haciendo churros, con tocino en chocolate y en nieve y todo así como el extremo, ya sabes, de lo mejor y de lo más callejero, de lo más auténtico, ¿no? Es un espectro culinario muy amplio, apoya a nuevos talentos constantemente y está siempre en busca como de algo diferente. Entonces se me hizo inspiracional y dije, de cierta manera eso es lo que yo pretendo. Rendirle un homenaje también, ¿no? Exacto. Que haya muy fino y muy tradicional, pero sobre todo que sea tema culinario, ¿no? Todo el enfoque a la comida. Ese es nuestro lema aquí en Bronson, es todo el enfoque es a la comida. Así es como es la cosa, ¿no? Y así es como hay que trabajar. Pues, Férrico. Un placer. Me da mucho gusto escuchar tu sueño ya cristalizado, ¿no? Digo, creo que es el inicio, pero pinta para ir para adelante. Claro que sí. Un placer. Gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.